¡Me voy! Necesito tu libro, no me dejes, porque a mí me han dejado mucho porque soy imbécil. Lo bueno de ser imbécil es que a mí nunca me han dejado por otro, siempre me han dejado por mí. Me la he ganado, soy imbécil. Mi primera novia me llevaba en coche cuando me dijo, esto no funciona. Digo, pues para en el arcel y ya vamos a la crúa. Una me dijo, es que no te quiero. Digo, claro, ¿cómo vas a quererme si yo soy esto? No soy querible. Si fui a ver el Rey León y me decían los niños, hola, pumba. Tengo un trauma, vosotros no sabéis lo que es tener 13 años y que te digan, olvídame, no vuelvas a llamarme nunca, que yo la dije, pero mamá. Es mejor dejar antes de que te dejen. Yo veo a Artur Masla que está dando con la independencia y pienso, ¿y si les echamos nosotros? Que lo tengo pensado, lo tabicamos y a gozar si los peajes están de su lado. Queda un país, queda un país, por la vida. Pensando en positivo, el mapa de España parecería de Apple, con el bocado en el mismo sitio. Vivo con trauma, con miedo de que mi mujer me deje. Todo son señales. Se ha comprado un bolso de esos que llevan ahora las chicas modernos que parecen la bolsa del Ikea, grande, grande. La primera vez que la vi llenar ese bolso, pensé que se iba para siempre. Ya ha habido mudanzas que me he llevado menos cosas. Ya no ando a la vi meter el perro, digo, ¿qué haces? Dice, anda, como Paris Hilton. Digo, ya cariño, pero nosotros tenemos un San Bernardo. Me va a reventar. Una casi me deja... Bueno, bueno, bueno. Una vez mi mujer me ha caído durante la coda. Te lo juro, durante. Dice el cura, si alguien tiene algo que decir, que hable ahora o calle para siempre. Digo, yo. A ver, no tenía nada que decir, pero es que tampoco quería callar para siempre. Me lo puso en unos extremos porque a lo mejor mañana voy a comprarme un abrigo y necesito expresarme. O a lo mejor me cruzo con Camilo Sesto y quiero decir... Me va a dejar porque soy imbécil. Me dice, ayuda a la niña con los deberes. Y digo, dice la niña, a ver, papá, un tren sale de Granada a Madrid. Digo, Granada no tiene estación. Mi mujer, deja de decir, babada, digo, que no hay tren en Granada a Madrid. Dice, pues mi tío dijo que fue a Granada en AVE. Digo, pues iría montado en un mirlo, tu tío, porque no tiene estación. Dice, pero tiene la alhambra. Digo, prefiero estación, porque si hay estación puedo ir en tren. Si no hay alhambra, me pide una MAU. Que te dejen es duro, porque a mí, ¿qué me ha pasado? Es como en las películas, pero sin música de fondo, rasca, a pelo. Yo soy imbécil, pero soy buena persona. Y si algún día voy a dejar a alguien, me llevo a Baldi. Y le diré, escucha, Artur. Veo que no nos entendemos. No sé, entre tú y yo las cosas no van bien. No sé cómo decírtelo. Escucha este sonido a ver si lo pillas. ¡Bravo! Gracias.